Hola mi gente y saben bienvenidos a un nuevo video, aguantense porque voy a estar cagando en el nuevo Call of Duty Yo pensé que Nookton iba a salvar este juego, yo se los dije a ustedes Yo no voy a jugar Cold War hasta que salga Nookton, doble experiencia, vamos a subir las armas, tranquilo Pero la única razón por la cual yo compré el juego fue para subir las armas para Warzone Eso es todo, porque yo sé que las armas van a estar OP una vez que Warzone se mezcle con el Call of Duty Cold War Porque es la única manera que yo veo que este juego de mierda va a hacerle dinero a Treyarch y Activision Pero Origins, ¿por qué? ¿Por qué tú suenas tan bravo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo el juego? Gente, yo amo Treyarch, el juego mío favorito es Black Ops 2 De ahí pues vienen los Mad Warfers, pero Black Ops 3 no estuvo malo Tuvo sus subidas y sus bajas, pero no estuvo tan mal Pero si tú comparas este Call of Duty Cold War con Black Ops 4 Que Black Ops 4 definitivamente fue uno de los peores Black Ops 4 sería como un sueño Comparado con este nuevo Call of Duty El video de hoy voy a estar comparando todos los Nuketowns que hubieron antes de este nuevo Nuketown Que pusieron que parece que me va a dar un ataque de epilepsia Yo no soy epiléptico De la cantidad de colores y de la cantidad de mierdas que hay Ok, yo tengo aquí unos videos separados con cada Nuketown Ok, vamos a empezar con el Nuketown que vimos ya ayer Que seguro que ustedes lo vieron y seguro que Miren esto Primero que todo, que pinga es esto, men Está lleno de cosas Yo no sé que el objetivo de esta gente fue distraer a personas que están jugando un shooter Que es competitivo Que es matar personas Yo no sé que le pasa a esta gente Quieren tratar de hacer un juego realista Entre comillas Pero tú miras el juego y tú dices De la manera que uno se desliza y uno salta Usted piensa que eso es realista Esta gente no sé que les pasó por la cabeza Primero que todo, el mapa se ve súper borroso No sé que fue lo que le hicieron a esta gente a los settings En todos lados En lo que sea que tú pongas el juego Porque hoy yo me puse a poner todos los settings Y parece que estás descifrando el código DaVinci Parece que estás encontrando el One Piece En todos los settings gráficos Yo tengo una 2080Di Tengo una 3800X Una Ryzen 7 A mí me corre este juego bien Y no encuentro un setting Se ve súper borroso Hay demasiadas sombras en el juego La gente se mezcla Con... Los maniquís en este juego se ven peor Se ven muchísimo mejor que los jugadores Que están jugando sombras en todos lados Por dentro Mirenle, no tiene iluminación las cosas adentro Que esas cosas son todos estos grafitos ¿Tú te piensas que alguien se va a poner a ver tu puto juego? Miren este juego Miren toda la tierra esa Cuando tú tiras una granada en ese juego Suelta un polvero Que no puedes ver absolutamente nada No sé qué quisieron hacer esta gente con este Nook Town Miren esto, ¿ok? Vamos a empezar desde el principio Gente, esto es un video de 2012 Pero este juego ya lleva tiempo atrás, ¿ok? Miren este Nook Town Este es Black Ops 1 Es la misma era Cold War Es Black Ops 1 Miren esta limpieza Miren esta limpieza, gente Todo se ve súper bien ¿Qué ha pasado aquí? Miren ¿Qué ha pasado en este juego? Treyash tenía la mejor engine En aquel tiempo Miren la iluminación por dentro Se ve todo perfecto Se ven la gente perfecta ¿Ok? Miren esto Esos Black Ops 1 son un juego que hace más de 10 años ¿Ok? No se fijen en el 2012 Esos juegos más viejos que el 2012 ¿Ok? Ya en 2012 estaba Black Ops 2 afuera Miren esto Miren qué preciosura, chat Oye, ese fue Black Ops 1 Vamos a ver qué le sigue Black Ops 2 Aquí lo tenemos Miren Qué lindo Este se ve un poco más realista Slash futurista Miren Aquí estamos, ¿no? ¿Cómo? Miren qué limpieza, hermano Miren esa limpieza La gente se ve perfecta Miren eso Oye, ese fue Nuketown Black Ops 2 Vamos a Black Ops 3 Uno de los mejores Nuketowns que he visto Miren qué belleza La gente se ve perfecta No hay nada estorbándote No hay un polvero de mierda Metiéndose en tu puta cara Parece que estás respirando Fucking cocaína Or some shit like that, man Estoy Estoy defraudado Yo no estoy ni bravo con esta gente Estoy defraudado No tenían que haber sacado este juego Por eso es que yo le digo que Call of Duty Cold War Está en estado alfa La gente dice No, esto ya está en beta Pero esa gente está en alfa todavía Ok Aquí tenemos Black Ops 4 Black Ops 4 Esta gente le empezaron a meter Pinga Nuketown Empezaron a meterle nieve En shit Pero no luce tan mal Ok Todavía Está bastante decente La gente todavía se ve bien Bueno, más o menos Ahí ese tipo No sé ni cómo lo vio Obviamente Aquí ya fue donde empezaron A cagar la serie En Black Ops 4 Pero yo prefiero jugar este Este fucking Nuketown Que el Nuketown Que tenemos ahora Mira Que pinga es esto Entonces hay una comparación Acá De los Nuketown Quiero oír Este video Vamos a ponerlo De esta manera Miren esto What the fuck is that Parece que cogieron El Nuketown El mapa de zombies Ese de Black Ops 2 Lo pintorretearon Y lo han dejado acá Que verga es eso Miren esa limpieza Miren Miren esa lindura Aquí no había ni césped Ni nada Eso estaba perfecto Miren Esto es un Nuketown Treyarch Tu puto juego Es de disparar a la gente Esto no es un Assassin's Creed Esto no es un juego De gráficos Que pinga te pasa Que le pasó a esta gente Mira todas las sombras A esa Oh no Espérate Vamos a meterle Raytracing Oh no Vamos a meterle Lo que sea ¿Quién pinga le importa eso? Un 40% De las fucking personas Que compran tu maldito juego Juegan multijugador Y lo que quieren es Pelearse con otra gente Eso es lo único que quieren A nadie pinga le interesa Todos los settings Eso es que Raytracing A nadie le importa eso Brother Oh my fucking god Chequense eso Miren eso Cantidad de sombras En todos lados Un montón de distracciones Parece que me van a dar Un ataque epiléptico Que pinga es esto La iluminación Estras Si tu sales para afuera De una casa El sol te mete Un vergazo En tu puta cara Que te quejas Con una marca así Del pene La forma del pene Se queda en tu cara Te metes adentro Y parece que estás jugando En una cueva What the fuck man Yo desinstalé el juego A mi me vale verga Las armas de Cold War Yo espero Que esta gente de Yo espero que esta gente De Infinity War Hagan algo Y que aunque sea a nivel Las armas bien Por favor Yo sé que ustedes están a cargo De fucking Mad Warfare Y de Warzone Por favor No dejen Que Activision Ponga las armas Más OP Que estoy completamente seguro Que eso va a pasar Ok Eso será el video Ya me cansé A la puta madre Yo me di por vencido Con este juego Ok Así que nos vemos En el próximo video Vamos a ver el video